¿Sabe por qué? ¿Quieres algo de comer? No, yo estoy bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, hijo de la gente! ¡Ay, hijo de la gente! ¡No, no! ¡Mendiga! Porque aquí te ponemos una pinche madrina ahorita. ¡Ya lo ves el fútbol! ¡Ya lo ves el fútbol! ¡Ya, ya está suerte! ¡Me está dejando ya! ¿En qué te puedo ayudar, Diego? ¿En qué? ¡Hora, le metí una regañada cuando quiera! ¿La vaso, la camioneta? ¡Sí! ¡Al vaso que me la limpió! ¡Oh, te la limpiaron! ¡Que le puso soja a la dianta! ¡Oh, le puso a la parón! ¡Sí! ¡Y yo no lo traigo 15 dólares! ¡No, no te le dieron la mamá! ¿Y te quiere cobrar más? ¿5 dólares? ¡15! ¿Por echarle a las llantas nada más? ¡No, no, no! ¡15 dólares! Pero no lleva de esa madre el almorón en las llantas. ¡Sí! ¡Y este güey le puso! ¿Y te quiere cobrar eso? ¡No! ¡Mierda, le puso una regañada! ¡El árabe! ¿Lo regañó? ¿En dónde? Hay una empresa ahí para del banco en frente. ¿Dónde está el cargash? ¡No, el cargash! ¿El cargash hay un vente de algo? ¡El cargash! ¿Qué cargash? ¡Cargash! ¡Haz de cargash! ¿Qué cargash? ¿Qué cargash? ¿Cargash? ¿Ya que le vas a enfrente? ¡En la 76! ¡No, no estamos inventando otra palabra! ¡Pérame! Es que en grado sacaron una palabra. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que te pare! ¡No, no, no! ¡Ni digas que te pare! ¡No te inventan! ¡Hasta las mentiras! ¿Y el árabe es el sueño de ahí? ¡Espérase! ¡Ya! 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 ¡No van a dar a los chicos! ¡Estamos en el almorón! ¡Oye! ¡Tampoco los estás cuidando! ¡Para alguien nos vamos a vestir de chinas! ¡Tú, yo y mi mamá! ¡No! ¡Fíjate que no! ¿Y a ti quién te manda a andar diciendo que de qué se va a vestir ella o qué? ¡Sí! ¿Y esa para qué? ¡China tú, china yo y china tu madre! ¡Ay, qué chistosa! ¿De qué quieres?